Rebofil Plus es un gel transparente y estéril de ácido hialurónico reticulado de 23 mg por mililitro y dos péptidos biomiméticos. Es el tratamiento indicado para la implantación dérmica media a profunda para la corrección de arrugas y pliegues faciales moderados a graves, como los pliegues nasolabiales y para restaurar la forma de la cara. Una vez marcado el tercio inferior, para lograr un efecto lifting en técnica de miomodulación, comenzamos. Hacemos un punto de entrada a nivel del músculo mentoniano en la borla y usamos una cánula de 22 g por 60 milímetros. Se siguen los vectores previamente marcados hacia el músculo depresor del ángulo de la boca. Se deposita ácido hialurónico reticulado, Rebofil Plus, a nivel de músculo para dar un efecto de inhibición de la acción. La técnica de miomodulación revierte la línea de marioneta, llegando al músculo sigomático mayor y sigomático menor para generar más fuerza en la tracción y así logramos el efecto lifting. El producto debe ser colocado intramuscularmente, con una cánula de 22 g por 90 milímetros. Entramos sobre el músculo mentoniano a nivel intramuscular para depositar Rebofil Plus. Se jala la piel para mayor precisión. Se hace técnica retrógrada de infiltración del producto al mismo tiempo que se retrae la cánula. Estamos dejando de .03 a .05 mililitros por cada línea de vector. Esta paciente tiene 34 años. Por este motivo, estamos usando Rebofil Plus para tratarla y restaurar la forma de su cara. En el tercer marcaje, hacemos una técnica en abanico y masajeamos suavemente para moldear el relleno. Podemos observar cómo la comisura del labio se ha levantado regresando a su posición original. Hacemos el mismo procedimiento del otro lado. Para eliminar los pliegues nasogenianos, seguimos con una cánula Natural Fill de 22 g por 50 milímetros. Recordemos furgar la cánula siempre para garantizar que la gota está en la punta para evitar introducir aire. Vamos a trabajar a nivel de tejido celular subcutáneo, dermis media profunda. Entramos a 90 grados y reposicionamos yéndonos directamente sobre el tejido, depositando el producto a nivel de la fosa periforme y aspiramos para corroborar que no estamos en vaso. Hacemos una técnica en barrido o en pilares. Hacemos palpación del producto para verificar el plano. El orificio en la piel lo hacemos de entre 4 a 6 milímetros, ya que el producto deberá ser colocado en dermis media profunda y tejido celular subcutáneo. Para hacer un aumento e hidratación de labios con Rebofil Plus, hacemos una técnica de voluminización, empezando sobre la línea media del labio a nivel de la mucosa. Se entra en la zona de transición entre la piel y la mucosa, es decir, entre zona húmeda y zona seca, y se hacen pequeños pinchacitos, haciendo una técnica en barrido o retrógrada. Cada punción se hace a un milímetro de distancia entre cada una, colocando aproximadamente .01 mililitro de producto. Para hacer perfilamiento, entramos .5 centímetros por delante de la comisura y depositamos producto. Vamos a trabajar otra técnica en volumen. Vamos primero a los tubérculos inferiores del labio. Entramos a .5 centímetros por delante de la comisura y se realiza una técnica en barrido. Entramos por mucosa y hacemos un vector en forma de 3. En labio superior entramos a .5 centímetros delante de la comisura y hacemos técnica en barrido. Posteriormente, sobre el mismo sitio, hacemos una técnica en depósito. Por último, elevamos el arco de cupido transversalmente y así se levanta el tejido. Finalizamos con una técnica en depósito, haciendo un perfilamiento muy discreto a nivel de los tubérculos inferiores. Ahora, procedemos a hacer un aumento e hidratación de labios con una técnica en pilares retrógrada para depositar Rebofil Bloss. Entramos a .5 centímetros por delante de la comisura labial. Hacemos técnica en pilares a nivel de la mucosa y de la dermis media. En el arco de cupido, hacemos un entrecruzamiento, una forma de X que levantará la zona. Y como último paso, marcamos el filtrum. Ponemos el serum Hydrobalance Floyd y Dermahill. Rebofil Bloss está indicado para tratar problemas como arrugas profundas y líneas. Armoniza el volumen y el contorno de los labios. De una a dos semanas, después de que baje la hinchazón que se manifiesta solo en algunos pacientes, podemos observar el resultado final y decidir si damos un retoque inyectando un poco más de producto. Los ingredientes principales de Rebofil Bloss son ácido hialurónico reticulado de 23 miligramos por mililitro y el complejo peptídico oligopéptido 72 y oligopéptido 50. Rebofil, por más tiempo, joven y espectacular.